Música 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 Pertanyaan ¿Alguien sabe lo que significa? Mi nombre es Shichiro Muta Se... Muta Ok, mi nombre es Shichiro Muta Pero me gustaría enseñar con Muta Primero, me gustaría hacer la interacción ¿Para qué es el nombre? Mi nombre es Spoca, Spoca, Japón Spoca, es de las un 상태 de Japón Entonces, después de Spoca Itó声 lo dejó del fondo de Atacos Tís Minita��は en Tierra Bordón Así me свое, en Tierra Bordón Yo soisgan en LP Yo soisía al LP キュ люди, en Tierra Bordón que se ratione de la ciudad a la ciudad fundación de Getucada. Bukotá es la provincia de Getucada. Así que ya hemos tenido una oportunidad de 14 minutos de la ciudad de Getucada. Muy campesita. Luego, en tu casa, en tu casa. En tu casa. En tu casa. Y en tu casa. En tu casa. Yo, me trabajaba en un marco de casa. En tu casa. En tu casa. A mi casa. y el señor Paraslid, que se ha matado en la carrera de la Universidad de San Francisco de San Francisco Entonces, no sé si se ha matado durante el año, que se ha matado en el año pasado. Entonces, ahora, en el año 73. Él es de año, en el año 45, en el año 23 de año, y ahora en el año 23 de año. So, after that, I worked at the PCI Institute of Technology, and it happened over, let's start in the area. So, I was there, I was in the department of engineering, which is the project. And just after that, I ended up running a special master director. And he was in the master director's, so in the beginning, he already knew what was the master director. But then he realized the concept was the Panasonic. So, we now know the name of the Panasonic. The name was the Master director's. He was a director director of engineering and he was the director director. And he was in the career director of engineering and he was in the career director. en el país en el país. Así que he estado allí. Hace 6 años, 3 meses. En el país, en el país, en el país. Y... ... 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 Entonces, después de escuchar el video de Filipina, una de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje de aprendizaje es que el apoyo no es nada sobre el dinero, sino sobre el dinero, sino sobre el dinero. Entonces, para que no se pongan el dinero, nos pongan el dinero de aprendizaje de aprendizaje. So, I always image my heart, so, I always say, the people who have a dream, let's have a dream. So, if you have a dream, we can target. So, if you have a dream, we can target. So, we want to achieve the target, we do action. So, if you have a dream, we want to achieve the goal. So, otherwise, we can target, we meet many people. So, we can get income from them. So, one of the activities that we support for me is to be able to meet people with their thoughts and share their thoughts. It becomes my motivation. So, it becomes my motivation for me. Then, I can help the community or individuality or train of duty. So, when I have my client, I notice the client, which is how you are a lucky life. So, if we have everything, we can take care of our ability. So, let us stand in the day of our ability. Have a good life and beat your words you die. So, we must stand up. And don't forget the expectations. Thank you for your pleasure. So, thank you for your pleasure. Thank you so much. Thank you for your pleasure. Are there any questions? ¿Alguien? 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 ¿Alguien?